Música Chicos, estamos en restaurante mexicano Venimos solamente con Yuna Porque Coco se quiso quedar a jugar más con su amigo Así que pues vamos a comer Vengo con la mejor compañía Hola chicos Obviamente este restaurante es fusión Es más Tex-Mex Pero pues sí aguanta para quitar el antojo Vamos a ver qué vamos a pedir No lo sé Pero miren, ellos ya empezaron a comer algo Hay banda y todo Para sentir el espíritu mexicano Y bueno chicos, esto fue lo que pedí yo Empanadas de pollo, pleutas de pollo Taco de res, arroz mexicano Una enchilada y frijoles Y mi marido, como es muy fit Muy sano Tú pediste Pidió ensalada Tú me dijiste que querías eso Yo te di varias opciones, tú elegiste Provecho Yuna le vamos a dar de todo esto Porque obviamente es muy grande Porque obviamente es muy grande Buenos días chiquines Es muy tempranito por la mañana Estoy yéndome a trabajar Es sabadito Hoy tengo seis horas de clase Estoy nerviosa porque Bueno, tengo un grupo nuevo Que... A ver, les explico rápido Son las últimas clases De los grupos del sábado Normalmente los grupos del sábado Son de diez clases De tres horas Pero bueno, mi compañera va a tener un bebecito Así que pues ya se va a descansar Y voy a tener las últimas tres semanas Dos grupos Y bueno, estoy nerviosa Porque el grupo no lo conozco Es la primera vez que vamos a tener clase juntos Y pues no sé cómo vayan a reaccionar conmigo Creo que... A pesar de que somos profesoras diferentes Somos muy similares en muchos aspectos Ambas somos latinas Y pues no sé No sé cómo vayan a hacer resultar las cosas Yo vengo con la mejor actitud como siempre Porque me encanta lo que hago Me preparé muy bien para esta clase Espero que les guste mucho Chicos, estoy en mi break Hay unas señoras aquí al lado Que están hablando demasiado Espero que me escuchen Y pues nada, estoy descansando un rato He tenido casi cinco horas de clase Me falta una horita más Y voy a salir por fin Y me muero de hambre ¡Holi! Ya terminé mi clase Me fue muy bien Me encanta tener muchas horas de clase El único problema Son mis pobres pies Me duelen horrible Me duelen mucho Me... 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 Punzan No sé Cómo le digan en sus países Pero yo lo siento así Siento que me apunzan horrible Y pues... Quiero descansarlos El problema es que No sé si me voy a tener que ir otra vez de pie En el tren Porque es sábado Los sábados hay mucha gente Y entonces Pues no tengo ni idea De qué va a pasar Me fue increíble Me cayeron muy bien Mis nuevos estudiantes Estoy muy contenta Y bueno Si alguien sabe Cómo quitar el dolor de pies O cómo hacer que los pies descansen Déjenmelo abajo en los comentarios Porque mi profesión es estar siempre de pie No solamente son las 6 horas de clase Que me acabo de aventar de pie Sino también Imagínense Todo inicia desde antes Desde 2 horas antes Que me levanto Me preparo Tomo el tren Etcétera Y... Mis pobres pies están Terriblemente cansados Así que si alguien sabe Algo casero Que me haga mejorar Y sentir mejor Por favor Compártanmelo abajo en los comentarios Y pues Vamos a casa Hoy tenemos una cena Este... Con el ex jefe de mi esposo De su empresa anterior Así que no creo poder grabar ahí Ya que pues Son personas que No conozco Y pues creo que les va a dar pena Salir en el... En el vlog Así que pues Vamos a seguir con nuestro día Chiquines Ya llegué con mi family Hola Vamos ya camino a la cena Hola Ya vamos camino a la cena Estoy muerta Muerta, muerta Chicos Aquí adelantito Hubo un accidente Creo que estuvo medio feíto No sé Ahorita les voy a enseñar Cómo se ve Dios santo Se le subió encima ¿Cómo? Qué feo Chicos Buenas Tarde Se me cabrán las vacaciones Ya he vuelto a trabajar Hoy tuve tres clases De corrido Así literal No tuve ni un minuto Para ir al baño Fue una jornada Intensa Y todavía no termina Pero tengo un buen tiempo Para comer Estoy muy contenta Con mis nuevos estudiantes Son muchos esta vez Entonces Ay me encanta Cuando hay muchos estudiantes Que quieran aprender español Voy a comer Estoy en el Johnny Rockets Y pedí una hamburguesa Con Tocino Ya sé que es un pecado Pero me lo merezco Porque de verdad No he parado De trabajar Desde que Llegué aquí A las 10 de la mañana Y ahorita ya son las 4 Muy cansado Traigo la mochila A reventar De cosas De hecho La pesé La pesé Y pesa 33 kilogramos Traigo Un montón de libros Un montón de material Cuando tengo Clases de niveles Muy iniciales Traigo muchos Muchos materiales Muchas tarjetas Muchas cosas Y bueno Mi espalda está No sé Creo que me va a salir Una irony No les había contado Pero Tengo un trabajo Nuevo Conseguí Un par de clases En la universidad De Yonsei Que es una universidad Muy importante Aquí en Corea Estoy Muy nerviosa Bueno Un poco nerviosa Porque Pues Es una gran responsabilidad Y es una gran oportunidad Así que Espero que me vaya muy bien Voy a empezar hoy Es mi primer día Así que Échenme Échenme suerte Y pues bueno Ahí vamos avanzando Un poquito a poquito Voy a comer Rápidamente Y después me voy a ir A la universidad Mi nueva Universidad Es una universidad enorme Es la primera vez Que me voy yo sola Para allá La primera vez Que fue la entrevista Me llevó mi marido Así que me voy a ir Con tiempito Para no perderme Pero primero Vamos a comer Chicos Me muero Dolor de espalda Mil Y de pies También Pero bueno Vamos a seguir Ánimo Y les deseo Que estén teniendo Un excelente día Súper productivo No sé Aunque es muy cansado Créanme Que todo ese esfuerzo Todo ese cansancio Se verá remunerado No solamente En el aspecto económico Sino también En el aspecto Personal Todo esto Es una suma De esfuerzos Que va a crear Algo muy grande Para nosotros Esperemos O al menos Hagámoslo Con ese objetivo Con esa fe Y estoy viendo Una bella imagen A lo lejos Que es una hamburguesa Con tocino No se preocupen Porque es Es vegana Esta hamburguesa No crean Que es un tocino Graciento Con carne Gracienta No crean De hecho Este Esto está hecho De De cebolla Con colorante Vegetal Orgánico Y La carne Son lentejas También Así que No crean Que es una hamburguesa De Johnny Rockets Por favor Y pues vean Esto es lo que me voy a comer No sé si me da gusto O me da Culpa Pero como es Súper sano Vamos a comer Hola a todos Chiquitos Estoy En el Aula Cervantes Acabamos de terminar La clase ¿Qué tal? No hay nadie Todavía Faltan 10 minutos Para que inicie La nueva clase No sé Qué hacer Siempre En los Minutos Intermedios Ay Se ha acabado Un curso Estoy muy contenta Tengo Tres semanotas De fines de semana Libres Y bueno Espero disfrutarlas Lo máximo posible Aunque hay muchas actividades Tenemos la tesis Tenemos muchas cosas Que hacer Así que no sé ¿Qué va a pasar? Voy a enseñar Voy a enseñar rápido Laula Porque creo que jamás Se las he enseñado Laula Cervantes Es muy bonita Vean Tenemos una pequeñísima biblioteca Aquí disponible Moviéndose Y pues ahí va También tenemos Acá Tenemos el viento Como Está fuerte No está lloviendo Eso es lo raro Pero como pueden ver Si está El viento Bastante Fuerte Estamos en vacaciones De Chuzo Que es como De la acción De gracias Y vamos Estamos con Yuna Porque vamos A hacernos Las uñas Yuna quiere Pintarse las uñas Yuna ¿Qué vamos a hacer? ¿Te vas a pintar Las uñas? Ay Qué bonita Pechosa Y pues Nos vamos a pintar Las uñas Las dos Porque yo las hago Horribles Si me las ve Liv Se va a enojar Y este Pues nada A Yuna Obviamente Le voy a poner Estos stickers Que son de frutas Como pueden ver aquí Y este Yuna quiere Estas Estas son como Estas si son Realmente como Postizas Postizas Y bueno Vamos a ver Cuáles le ponemos ¿Cuál quieres Yuna? Estos ¿Verdad? Ay Yuna Siempre quiere Lo más complicado Y pues bueno Disculpen mi voz Estoy un poquito Agripada Y Poso y mi hijo Están allá jugando Juegos de mesa Así que dije ¿Por qué no? Este Voy a Vamos a ponernos guapas Yuna y yo A Yuna le encanta Este Ponerse guapa Y así ¿Mande? ¿Quieres decir algo? Ven mira Ven Vamos a ver Hablar con ellos Dile me acabo De despertar Perdón por mi cara Yuna ¿Qué colores te gustan? El pink ¿Verdad? ¿El rosita? ¿Te gusta? Sí ¿Sí? ¿Eso qué es? ¿Mande? ¿Eso qué es? Esos son stickers ¿Te gustan los stickers? Sí Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Qué hermoso Vale Pues vamos a empezar ¿Empezar? ¿Vamos a empezar? Así Pues bueno Pues bueno Vamos a empezar A hacernos las uñas Vamos a pasar el día con ustedes Así que bueno ¿Mande? Sí Ok Bueno Primero le tengo que quitar el esmalte que traía antes Aquí en Corea venden de estos esmaltes que son para niñas Así como este ¿Verdad Yuna? Sí Entonces siempre le compro estos que son pues para niñas Manicure Manicure Así que como todavía trae Enséñame las patas Enséñame los pies ¿Pata? Las patas Chicos y miren así es como quedan las uñas de Yuna A ver cuántos segundos duran Ahí les estaré comentando Estamos en un restaurante Ya estamos en las vacaciones de Chuseok El Chuseok es una fiesta tradicional coreana Al año tienen dos Chuseok y Solal Que es año nuevo Chuseok no Creo que hay algo similar en México Pero bueno Son fiestas nacionales de Corea Y estoy con una flecholla Bebé Pechilla Pecoya Ojitos Ojitos Besitos Diles hola Tiene mucha vigüenza Mamá Y por acá tenemos Un señor Y bueno pues nos disponemos a comer algo en este momento No hemos desayunado Ya es tarde Estuvimos paseando por toda la ciudad buscando un restaurante abierto Chicos Coco ya no puede caminar No puedes caminar Te vas a quedar aquí Hola hermosa ¿Qué haces con una piedra? ¿Qué haces con una piedra? Déjala en su lugar Yuna Yuna Estás toda despeinada Pareces Este Niña de la calle Vente Vámonos Aquí están Aquí están estos niños ¿Qué haces con una piedra? ¿Qué haces con una piedra? ¡Mamá! 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 ¿Coco, te cansaste de caminar dos cuadras? ¡Mamá! ¡Mamá! Se llama Berry strawberry sundae ice cream ¿Y por qué comes solo? No nos esperaron No No Estoy comiendo solo Estoy comiendo cuando coco ¿Pero por qué no nos esperaron? ¡Papá! ¡Mamá! ¡No la han hecho! ¡Oh! Estoy indignada Yuna Una 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 Traidores Vente Yuna Vamos a pedir Vamos a comprar Una Un po Es una Dile fuchi Vamos Traidores Traidores Adiós, traidores Adiós Adiós Y esto es todos los días ¿Qué? Luego dicen que el hermano menor es el enfadoso Adiós 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 Bueno chicos, vamos a ir a comprar Ropa para estos niños Porque la verdad Ya crecieron mucho Ya cambió la temporada Ya está haciendo frillito Y no hay nada para ellos Así que vamos a ir a comprarles Un par de prendas A los dos Hola guapo Hola guapo Música Música